En un compromiso que estuvo muy parejo frente al conjunto de Biodental, el elenco de Santa Rita fue contundente y se impuso por tres goles a uno, resultado que lo dejó como el primer finalista de la actual edición del Inter Barrios de Fútbol. El guardameta del equipo santarriteño se convirtió en la gran figura del partido, hasta dejando una pena máxima que hubiera significado el 2-2 a pocos minutos de finalizar el compromiso. Arias ahora piensa en lo que se viene. Son bastante buenos, los dos equipos nos ganaron en la ronda del todos contra todos, pero sabemos que no es imposible, Santa Rita viene de menos a más, empezando el torneo estuvimos de últimos, pero no, como dije anteriormente, vamos de menos a más y vamos con mucho compromiso para llegar a la final y quizás ganarla, todo se puede. El técnico se muestra satisfecho y motivado por la actuación del equipo que no tiene escenario para entrenar en el corregimiento. Me siento orgulloso de estar en este momento aquí porque no tenemos escenario deportivo en Santa Rita y somos todos campesinos, motivados también porque tenemos con quien jugarla, gracias a Dios. Esta es la primera vez que Santa Rita llega a la final del torneo, hasta el momento de la sorpresa y buscará quedarse con el título enfrentando al ganador del encuentro entre El Faro y Caprichos FC. La final será el miércoles a las 6.30 de la tarde con transmisión de Aupán, la televisión de Los Andinos. La final será el miércoles a las 6.30 de la tarde con transmisión de Aupán, la televisión de Los Andinos.